Y otro día se termine lentamente sin ti Entre las sombras que me envuelven todas Tu solo un recuerdo será Porque yo si fui tuya Más poco tu me diste a mi Noches heladas donde nunca el amor Tengo que ser tanto para darnos valor Y perecer que me distraiga por estar pensando En qué fue lo que te hizo cambiar Más de eso ya no importa Fuerza a tu lado no quiere estar Así solo una vez me engañaste De su herida ya no puedo amarte No quiero nada de ti Más nada de ti El tiempo de estar justo se ha llegado a sufrir No quiero nada de ti Más nada de ti Yo quiero un amor muy diferente y perfecto Y un poco mi pena cerca de ti Casi me atropella y me cuenta No puede ser que me distraiga por estar pensando En qué fue lo que te hizo cambiar Más de eso ya no importa Fuerza a tu lado no quiere estar Hace solo una vez me engañaste De su herida ya no puedo amarme No quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero un amor muy diferente y perfecto No quiero nada de ti 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 ¡Gracias!